Aquella fiesta tenía que empezar y sin orquesta no se puede bailotear Los invitados se reunieron seriamente a pensar A pensar, a pensar, a pensar, cómo hacer, 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 cómo A don Nicanor con el tambor, y don Gregorio con el clavigordio, a Gamenón el acordeón, y a don Frasquito, siempre con el pito. Don Nicanor con el tambor, y don Gregorio con el clavigordio, a Gamenón el acordeón, y a don Frasquito, siempre con el pito. Aquella orquesta quería descansar, y aquella fiesta se tenía que acabar, se hizo una cita para el sábado siguiente, por bailar, en un pie, con la banda de papel, y se cogieron el pastel, el pastel, el pastel, el pastel, de la banda de papel. A don Nicanor con el tambor, y don Gregorio con el clavigordio, a Gamenón el acordeón, y a don Frasquito, siempre con el pito. Don Nicanor con el tambor, y don Gregorio con el clavigordio, a Gamenón el acordeón, y a don Frasquito, siempre con el pito. A don Nicanor con el tambor, y don Gregorio con el clavigordio, a Gamenón el acordeón, y a don Frasquito, siempre con el pito. Gracias. Gracias.